Se habla de ratificación de cuerpos técnicos y ya se sabe que en el fútbol cuando eso ocurre es cuando más cerca de salir están los directores técnicos. Todo esto se revierte con buenos resultados. El presidente de la comisión de fútbol del Emelec, Nassib Neme, estuvo en la práctica del cuadro eléctrico como muestra de respaldo al cuerpo técnico y es que por los resultados negativos que lo mantienen en la última posición de la tabla, un sector de la hinchada ya pide cambio de estratega. No, 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 en mi caso nunca los técnicos ni los jugadores han sido puestos ni sacados por los hinchas. ¿Quiere decirle el respaldo total? Sí, total, no está en análisis la estabilidad del cuerpo técnico. El técnico Gabriel Perrone comenta que siempre ha sentido el respaldo de la directiva, lo que le permite trabajar con tranquilidad pensando en el partido de este miércoles. Nunca dejó de estar al lado nuestro, además es consciente bien de toda la realidad del club desde hace dos o tres años, así que no hay de qué sorprenderse. Contra el Deportivo Cuenca, a pesar de tener una molestia en el isquiotibial de su muslo izquierdo, Franco Mendoza será titular. Y bueno, ahora también me sigue molestando, pero bueno, me estoy inyectando, me estoy tratando, así que esperemos llegar de la mejor manera. Para los aficionados que no tengan la contraseña del partido y quieran asistir a respaldar a los millonarios, podrán comprar sus entradas, un dólar la general y dos la tribuna. Héctor Córdoba, Deporte Total.